Saludos. A veces pasamos tanto tiempo hablando de lo que hacemos que se nos olvida que conceptos básicos para nosotros sobre nuestra actividad quizás no sean tan claros para profesionales en otras áreas. Hoy vamos a explicar qué es un dominio y hosting y por qué es tan importante adquirir su nombre de dominio lo antes posible. Precisamente eso es algo que nos consultó un cliente recientemente. Vamos a eso. Un dominio es la dirección de su sitio web como su nombre .com. Es lo que las personas escriben en el navegador para visitar su página. Cada dominio es único. Solo puede existir uno en el mundo con el mismo nombre. Por ejemplo, solo puede haber un miempresa.com, aunque haya muchas empresas con ese nombre en el mundo. Esto demuestra lo importante que es asegurar su dominio antes de que alguien más lo haga. Aunque ahora hay más opciones con terminaciones como .net, .vis, .pro y específicas de cada país, cada uno sigue siendo único, por lo que es crucial actuar rápidamente. El hosting, por otro lado, es el lugar donde se almacena su sitio web en internet. Es como el terreno donde usted construye su casa, su sitio web. Sin hosting, su dominio no tendrá un lugar para mostrar su contenido. Los proveedores de hosting ofrecen diferentes capacidades desde hosting compartido, que es como el más común, es ideal para sitios pequeños, hasta las servidores dedicados necesarios para sitios con mucho tráfico. Un estudio reciente muestra que el mercado global de servicios de hosting está proyectado a ofrecer más de 76 mil millones de dólares para el 2026, a crecer hasta ese número. Adquirir su nombre de dominio es crucial porque solo hay uno disponible en el mundo. Si alguien más lo registra antes que usted, no pueda usarlo. Imagine que su nombre de dominio es como la dirección de su tienda física. Usted no quiere que alguien más la tome. Según datos de GoDaddy, se registran miles de dominios nuevos cada día, por lo que de nuevo es vital actuar rápido. Otro dato importante es que usted puede registrar su dominio hoy, aunque planee hacer su sitio web en un mes o en un año. Los dominios se registran por lo general por periodos de un año y requieren pagos recurrentes. No es algo que se compra una vez y se tiene para siempre, pero puede reservarlo ahora y crear su sitio web más adelante. En resumen, su dominio es su dirección en internet y el hosting es donde vive su sitio web. Asegúrese de adquirir su nombre de dominio ahora mismo para que nadie más lo haga. Puede registrar su dominio en empresas como GoDaddy, Namecheap o inclusive Google Domain. También puede contactarnos a nosotros. Los datos están en la descripción y nos encargaremos de todo el proceso por usted. Gracias por seguirnos y recuerde que en Seus creamos estrategias digitales con resultados reales. Pura Vida.